Equivocados están los que creen que el cantante y compositor El Alfa es plan fiesta, tomar y pasar en rumba, o bacanal vocabulario nicaragüense. El Alfa, el rey del dembow, dejó claro que su éxito en la vida está acompañado de trabajo constante y fe en Dios. La paz en el ser humano es un elemento esencial en el desarrollo del espíritu y esto lleva a cosechar éxitos, afirmó el Alfa en la conferencia de prensa. Es tener paz espiritual cuando alguien tiene disciplina, no tan solo tiene mucho éxito, porque la gente dice que tener disciplina puede lograr el éxito. Sí, lograr el éxito, pero si también tiene disciplina puede disfrutar más la vida, puede hacer muchísimas cosas mejores. Yo soy una persona que trabajo mucho, lo doy todo por el todo, soy bien disciplinado en mi trabajo. A todas mis alumnas les pongo nombres así, que tienen que ver con mi vida personal. Es uno que se llama el androide porque me siento un androide, trabajo mucho, duermo poco. La Romana es una de las canciones que lo ha llevado a conseguir cifras muy importantes en audiencia, sin embargo afirma que el tema Este, Este o Este ha superado las expectativas y es récord actual en su producción artística. Hola Valdero, tengo 17, llevo 18 años de carrera, grabé mi primera canción a los 15 años. Soy fundador del dinero que hago, del Bow, de los primeros artistas. El Alfa llegó a Nicaragua y brindó una conferencia de prensa previo al concierto que brindará en el país de lagos y volcanes. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.